¿Qué es la cobertura? Yo necesito que se aclare de una vez por todas si realmente atrás de Jimmy hay militares. Yo necesito que se aclare de una vez por todas si atrás de Jimmy está el señor Bayron Lima. Yo necesito si atrás de Jimmy está la televisión nacional. Yo necesito si atrás de Jimmy se sepa si hay algún financiamiento. Si lo hay, si lo hay, yo seré el primero en decir, ok, mentí. Sí, pero si no lo hay, yo quisiera que los medios de comunicación que han estado publicando esas mentiras lo dejen de hacer por salud. Entonces, que la gente decida. Si yo no tengo el perfil, si yo no tengo la capacidad, si yo no tengo el liderazgo, que sea la gente la que decida. No, pero es que lo quiero aclarar. Sí, vamos a hacer la pausa, pero tiene que quedar claro. Y esta es la oportunidad y la ventana que tengo. Le pido a la CICI, aquí, que me investigue y que investigue al FCN. Bien, vamos a la pausa y regresamos en un momento.